Son momentos donde se cruzan muchas emociones, pero bueno, queremos tomarlo esto con paz, con alegría, siguiendo trabajando y apoyando a todos los que realmente trabajan por el bien común. Hoy sacamos una linda norma que tiene que ver con los geriátricos, que es algo que reclamó la UMPA y creo que es un dato positivo. Y bueno, los hombres pasan, realmente las necesidades quedan y realmente creo que en el caso de mi reemplazo, Alejandro Leal es alguien que integra nuestro equipo, que es autor de muchos de los proyectos que presentamos oportunamente y esto es un equipo de trabajo, así que no se va a resentir absolutamente nada. Y con Eloy y con Martín, realmente el respeto de siempre, Alejandro también trabaja en este equipo, así que no creo que sea realmente una situación para lamentar, al contrario, creo que son diferentes pasos, situaciones que ustedes conocen, por lo menos sin detalles, pero que hacen a los problemas a veces familiares, que bueno, uno tiene que asumir esos problemas. El balance es positivo de estos 3 años de gestión, audiencias de gas, se ha metido con el tema de lo que tiene que ver con los perros también, allí con las audiencias públicas, bueno, se ha trabajado mucho. Sí, realmente sí, lamentablemente muchos de los proyectos que considerábamos muy buenos, como la calle de giro a la izquierda, como la semofarización de algunos puntos de la autovía para bajar la velocidad, como el alambrado en la canchita de fútbol, que son inversiones mínimas ahí en la calle Filipo, realmente no se logran y bueno, realmente ojalá Alejandro los pueda lograr. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trabajando por Santa Cruz y siempre en ese sentido vamos a estar al lado. Si yo renuncio a un cargo, no renuncio a la lucha y en ese sentido estoy muy orgulloso de mi familia, de mis amigos, de mi equipo y realmente vamos a seguir formando parte de él. Y como dice Osvaldo, ¿va a ser una continuidad del trabajo que desarrollaba él? Seguramente, seguramente, o sea, nosotros pertenecemos a un equipo de trabajo que yo vine hace 11 años, como le decía hace un rato a uno de los medios y venimos con la intención de seguir trabajando y redoblando los esfuerzos. Estar al lado de la gente, como siempre, es la que tiene la necesidad y esta es la caja de resonancia donde esos problemas tienen que llegar y al Ejecutivo y lograr que lo escuche. Ojalá podamos lograr todo esto que ha quedado pendiente como proyectos de Osvaldo, o sea, ojalá lo podamos lograr porque venimos insistiendo hace mucho tiempo sobre esto. Alejandro, bueno, quedan obviamente pasos administrativos, ¿sería una sesión extraordinaria a mediados de noviembre para que asuma la banca? Creo que, o sea, no tenemos muy claro todavía cómo es el tema, sé que, bueno, que termina, tiene que desplazarse el expediente de acá a la justicia electoral, que es la que después certifica quién es el que continúa en la línea de sucesión de la banca y calculamos que eso debe llevar aproximadamente entre 10 y 15 días seguramente. Después, bueno, el presidente del consejo tendrá que llamar a una sesión extraordinaria. Bien, muchísimas gracias y la mejor de las suertes. Bueno, gracias, o sea, y obviamente siempre a disposición. Nosotros siempre hemos hablado con todos, hemos dado nuestro punto de vista, equivocado o no, no tenemos ningún tipo de problemas en hablar con la gente ni con los medios.